Hola gente motera, aquí tenemos una máquina que, bueno, es guapa, 165 caballos, muy bien conseguida. La verdad es que BMW es más que probable que haya acertado con esta trail asfáltica que llaman, lo que pasa es que lo de trail asfáltica yo no lo acabo de entender muy bien. La trail sirve para todo, no es asfáltica o no asfáltica, pero bueno, eso es una cuestión de concepto. Vamos a hablar de lo que no me gusta de esta moto, y esto es mi opinión personal, única y exclusivamente mi opinión personal. Hay algunas cosillas que no acabo de entender, por ejemplo, el guardabarros delantero es demasiado corto y llena de porquería todos los radiadores, tanto el de aceite como el de líquido refrigerante. ¿Qué les costaba a BMW haber hecho un poquitín más alargado hacia atrás el guardabarros delantero? Siguiendo hacia atrás nos encontramos con unos reposapiés que son un poco estrechos. A mí me ha resbalado la bota en alguna ocasión, pero bueno, nada grave, esto no es muy grave lo que representa. Pero bueno, se podía mejorar, hacerlo un poquitín más ancho o por lo menos con una goma que agarrase un poquito más. Después tenemos aquí este hueco que está muy bien, pero digo yo que al no llevar llave ahí no puedes dejar nada, ni una tarjeta ni nada. Que menos que ya que tiene Keyless la moto en cuestión, pues que hicieran un cierre cuando tú apagaras la moto eso se quedase bloqueado. Y así de sencillo podrías dejar ahí una tarjeta. Al cabo de medio minuto se cierra, se bloquea la pestaña y asunto concluido. Después por lo demás está muy bien la moto. Hay otra cosa que tampoco me gusta que es en la pantalla. En la parte de arriba solamente te aparece un parámetro. Podrían haber puesto tres parámetros, que hay espacio suficiente. Tenemos aquí para tres parámetros diferentes. A mí por ejemplo me interesaría llevar la velocidad, no, los kilómetros totales, la presión de neumáticos y el depósito de gasolina. Lo que me falta para acabar el depósito de gasolina. Podría escogerse después en el menú los tres que quieres que vayan siempre fijos ahí. Y después cambiarlos, eso sí, con el menú cambiar si quieres de los fijos a los, por ejemplo, a los parciales o a otro tipo. Pero poner por lo menos tres informaciones, que hay espacio suficiente. Eso tendría que mejorar lo BMW, pero bueno. Después en cuanto a la parte izquierda de la moto, nos encontramos que una cosa que no me gusta tampoco es la pata de cabra. La pata de cabra es demasiado, demasiado pequeña y con muy poca base. Con lo cual tienes que comprarte en el mercado auxiliar un aumento de la base de la pata de cabra y la moto siempre te queda excesivamente inclinada comparada con otras motos. Con lo que si tienes un poco de cuesta hacia el lado izquierdo de la moto, vas fastidiado. Tienes que después hacer mucha fuerza para conseguir enderezar la moto. Y por último, otra cosa que tampoco me gusta de la moto, es el guardabarros trasero. El guardabarros trasero, igual que el delantero, es extremadamente pequeño. Extremadamente pequeño y salta toda la porquería al basculante, a las maletas, a todo. Es muy pequeño, muy corto. O bien esto lo arreglan con un guardabarros auxiliar de los que llevan la matrícula más abajo agarrado al eje. O bien alargando el guardabarros este que tienen aquí. Estas son las pequeñas cosas que a mí no me gustan de la moto. No obstante, sigo opinando que es una moto buena, que es guapa. Y que bueno, sí me la compraría, pero bueno, es que hay que gastarse una pasta en el mercado auxiliar. Y además es que los guardabarros, por ejemplo, no los tiene BMW para alargarlos. Que yo sepa, a día de hoy, no tiene guardabarros para alargarlos. Alargador de guardabarros. Y en la pata de cabra tiene fácil solución, alargarla un poquitín y ya está. Es que bueno, queda demasiado inclinada la moto. Pero bueno, son pequeñas cosillas que se pueden perdonar. Pero que vaya tomando nota BMW, porque claro, lógicamente, esto puede echar atrás algún cliente. Nada más por el momento. Venga, hasta luego, moteros. Ay, se me olvidaba. Otra cosa que tampoco me gusta mucho es el asiento en forma de cuchara. A ver, hay gente que le encanta porque vas muy ajustado al asiento. Estás muy metido dentro de la moto. Vale, muy bien. Pero es que tiene unos bordes que con el paso de los kilómetros y del tiempo encima de la moto, resulta que se te empiezan a clavar justo donde aparece la pierna, en el isquio. Entonces eso te produce, bueno, al cabo de un tiempo te produce alguna molestia ahí en la zona. Venga, hasta luego, moteros.